A ver, a los laterales brasileños lo que les gusta es atacar, ¿no? Pero también tienen que defender. ¿Y tú crees que les gusta defender? No, pero lo tienen que hacer. Atacan cuando pueden, pero también defienden. Atacan y defienden. Atacan y defienden. Entonces, si un lateral brasileño que es millonario baja a defender aunque no le guste, ¿tú por qué no puedes bajar la basura aunque no te guste? ¿Eh?